Santa Belinda vivió uno de los momentos más difíciles en su vida privada después de terminar su relación con Christian Nodal, un evento que fue muy mediático y con el que fue sumamente criticada, pues fans del mexicano le hicieron quedar como la villana de la historia. Fue así como la intérprete de Cactus decidió contar su versión de cómo vivió los señalamientos tras terminar una de sus relaciones más públicas y tormentosas en una nueva canción. Mala es una canción con una letra algo atrevida, pero es mucho menos de lo que me juzgan no solo a mí, sino a miles de mujeres sin conocer más allá de lo que alguien dice de ti, escribió la cantante en sus historias de Instagram. Fue así como en las fotos se puede ver a Belinda con un cambio de look radical, con cejas y cabello decolorado, así como ropa rasgada que deja ver algo de su piel, pero con una mirada perdida y luciendo un velo. Ahora fue su mamá quien también compartió un mensaje ante los recientes rumores de la española y además mencionó que su nueva canción se trata precisamente de lo que tanto la han criticado, a todos los que han intentado apagar su luz, a los que han criticado su talento y a los que han tratado de hacerla sentir menos. Esta canción es para ustedes, la mala será un himno de empoderamiento, tu música es un refugio para aquellos que se sienten solos y un recordatorio de que podemos levantarnos más fuertes que nunca. Mala es un grito de guerra, un llamado a la acción para todas las mujeres que han sido criticadas, ignoradas, es hora de levantarnos y hacer que nuestras voces sean escuchadas. Se lee parte del texto que reposteó la señora Belinda Schull. La nueva canción de la princesa del pop está creando diferentes comentarios en las redes sociales, en donde muchos celebran el regreso de la famosa en la industria musical, con canciones diferentes a como de costumbre.